Estamos burlados Remy en toda la esquina, ten cuidado mi loco si en el coro desafina, te tiramos un fosforo y prendemos gasolina, frío con los capos, con los gretos y policía. Estamos burlados, estamos burlados, estamos burlados, estamos burlados, estamos burlados, estamos burlados aquí, estamos burlados allá, estamos burlados aquí, estamos burlados allá. Yo no soy Anuel, pero soy real, soy tan fuerte que rompo el instrumental, en la calle conmigo no puedes forzar, porque yo tengo un flow demasiado criminal, me quieren matar, no lo van a lograr, me llaman gente de PR pa' que le graben todo su canal. Pájense a bañar que yo tengo la grasa, tengo un 4-7 y soy la amenaza, en la discoteca sube que eres traza, porque tengo flow que se habla de la NASA, yo tengo una glow, yo le explico a todo, y a mí no me saluten que yo no lo conozco. Estamos burlados matando a las mujeres de aquel lado, baje con un flow a los Ana Reyes, ya los tengo, se encuentra zonando en todos los lados, a los manifaqueados, si no te doy en el primer se mato en el segundo round. Estamos burlados... El coro mío está activo, llamando la atención Nuestro el dan nuevecito combinao con pantalón Va llegando a nosotros, tiene que subir escalón Uno ve como si uno mueve bandera el batallón El coro encendió pa allá Tú tienes tu punta, pero tú está atrás No nos va a llegar, no, estamos fijo aquí, sí Uno ve que tu mujer nos quita los ojos, ya Tenemos el flow, tenemos el brillo Siempre bacano, cloro, cerquillo Unos croquis, nuevecitos que me dan flow Todos y yo tenemos el flow, una vice, sí Quítese de medio loco, mejor vayese de aquí Yo tengo un lado, no soy José Reyes Invete conmigo pa que no te estrelle El primer pinaca, yo soy Popeye En la llegada de enero, pues llegan tus reyes Llegó el flaquito poniendo su leyes Llegó el flaquito poniendo su leyes Llegó el flaquito poniendo su leyes No vuelve a invente pa que no te estrelle Desde el chamaquito, ha tenido mi flow Desde el chamaquito, ha viajado para el flow Desde el chamaquito, tengo mi mujerón Estoy burlao aquí y también con Donald Trump Ando con mambie en el chipe con Buscate una soga loco y ya jolcate cabrón Estamos burlao Estamos burlao Me llamo Don Altrumpa, firmo un contrato, me preció un millón y un par de zapatos En pila de prenda soy un criminal, que yo esté burlado eso es algo normal Que yo que tu mujer tiene de portada, al que se la come se le eche la cara Tiene foto mía hasta en la sala, en la sala, en el cuarto y en el escritorio Me dicen que en la música soy el Vlad y Miguel de los Juniors desde Don Gregorio El pinche la tira y el negro la saca, tu mujer me tira el postlay y se la saca El postlay se la saca, nosotros bregamos con mujeres gordas y también le dejamos con la plata Esos que dicen que ellos están burlados, que ellos tienen y que están pegados Yo te dije que tengo el sonido y que si se pasan yo les voy a dar knockout Que le doy knockout, que le doy knockout, que le doy knockout No pueden con nosotros, porque estamos burlados Quítense palomo, la calle es nosotros